Radio Comunitaria de la Azotea 88.7 Estamos donde tenemos que estar De esto no se habla, un espacio para sacudir la alfombra Para descubrir los recovecos tramposos de la memoria Debe ser la bolina, debe ser Si andarán por allí Debe ser la bolina, debe ser Que andarán por aquí Debe ser la bolina, debe ser Que andarán por allí Debe ser la bolina, debe ser Volvimos nuevamente Julio, perdóname, Juan José Aranguren, que fuera ministro de Macri ¿Se volvió kirchnerista, peronista? ¿Cómo es? No, 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 no creo, no creo, viste Puede ser de una familia muy aristocrática Así que no creo que sea peronista Pero en este caso estuvo bien La verdad que hay que felicitarlo Porque a sus propios compañeros ¿Compañeros se dicen entre ellos? No No Colegas Que son los diputados de Juntos por el Cambio Que presentaron Sobre presuntas irregularidades en la licitación del gasoducto Néstor Kirchner A partir del OF difundido por el Ministerio de Producción Que conducía Matías Hulfa ¿No? O sea, en la renuncia O no sé qué es Presentó esta Sí Dejó, dejó la sospecha Como que había habido ahí algún Algún asunto irregular Esto rápidamente La Ocaña Junto con Ocaña No me acuerdo cuál es el otro Wolf Wolf Que están ahí Están como, viste Como esos Queriendo, sí Sí Como los gatos que están Están por salir los ratones Viste, bueno Están ahí Esperando cualquier cosita para sacarlo Que ya presentaron O en la justicia una cosa Bueno La cuestión que Arangurin Dice lo siguiente Apuntó contra los dos legisladores Que hicieron la presentación judicial Y los acusó de tener Un desconocimiento total Sobre los procesos de licitación Que requiere el gasoducto Agregó Flaco favor le hacen a la Argentina Si la política se va a meter a diseñar un gasoducto Fíjate que bien que estuvo Porque lógicamente Ya es que la política y la justicia No solamente se meten a gobernar ¿No es cierto? La función que cumple el Ejecutivo Sino que Se ponen a diseñar un gasoducto A ver si tiene tal medida Si tiene tantos milímetros de espesor No, no es posible Saben todo No, no es posible Entonces Me parece bien que este señor Haya salido a A pararle un poco la mano a esta gente Porque si no Es de loco Lo tenemos en línea a César Ventimila César Ah, bien ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, muy bien Muy bien, muy bien Estábamos hablando del tema de fotomulta ¿Querés agregar algo? La verdad Es un tema que Por lo pronto está discutido La legitimidad del negocio Que se hizo entre La universidad La municipalidad Y la empresa La empresa de las cámaras Así que me parece que Independientemente de De analizar Las ventajas que puede tener Un mecanismo de control de tránsito Para hacer multas fotográficas Me parece que hay que resolver El otro tema primero Esto es terrible Bueno, no Queríamos invitarte a eso Porque hemos charlado sobre el tema Y vimos que la empresa Que supuestamente Se haría cargo Tiene algunas cosas oscuras Pero bueno Sí, sí, bueno Bueno, es parte De lo que yo estoy planteando Claro Eso Y contame ¿Qué nos trajiste hoy? Mirá Hoy es una fecha Histórica Clave Para Para la Argentina Porque Se cumple En 66 años Los fusilamientos Del 56 Yo creo que es importante Instalar En la historia colectiva En la memoria colectiva Sobre todo En las nuevas generaciones Que Que no han transitado Esos años Que nosotros Aunque éramos jóvenes Nos acasamos a vivir Y me parece importante Porque A ver Nosotros no tuvimos Un Picasso No Que pintara El bombardeo En la Plaza de Mayo Es verdad Por eso El evento Que tuvo más muertos Que Guernica Este No es mundialmente conocido Pero Lo mundial a mí No es lo que me preocupa Me interesa que sea Conocido En nuestro país Entonces tenemos que refrescar Que en el 55 Se instaló una dictadura Que Echó a un presidente Que había sido reelecto Democráticamente Y que entre Sus Maniobras Digamos Coercitivas Estuvo el bombardeo En la Plaza de Mayo Ahora Un año después Como quedaron grupos De militantes Peronistas Hubo una subvención Encabezada por El General Valle Y otros militares Que Siendo conocida Porque hubo Incidencias Y en el ejército Ya habían anticipado Que se iba a producir La subvención Un día antes de esta Aramburu Redacta un decreto Instalando la pena De muerte Para este tipo De levantamiento O sea Hice un decreto A medida De lo que ocurrió El día siguiente Con lo cual Se cubrió Digamos Legalmente Porque las leyes Penales No pueden ser Retroactivas Pero claramente Fue una trampa Y tampoco Era una ley Era un decreto De un dictador Bueno Ahí se produjeron El funcionamiento El Valle Cogorno Y otros militares Y José León Suárez En unos basurales Unos Ocho días después Se produjo El funcionamiento De más de 20 militantes Algunos de estos Sobrevivieron Y yo quiero Rescatar la memoria De uno de ellos Porque lo conocí Personalmente Y seguramente Julio También Que es Julio Troller Julio Troller Era un militante Peronista Sobreviviente Del fusilamiento De José León Suárez En nuestra ciudad Fue interventor Del partido Justicialista Años 72 73 Un hombre que Durante la gobernación De De Gain Llegó a ser Subjefe De la policía De la provincia Y que fue Una de las primeras Víctimas De la triple A Triste destino El de Julio Troller Que se salvó De los fusilamientos Del 56 Y lo fusilaron En el 73 Lo recuerdo Porque Trabajaba En Mar del Plata Porque organizaba A un sector Del peronismo Que era El llamado Peronismo Auténtico Que tenía Su conexión Con Framini Gobernador De electo Y proscripto Cuya elección Se anuló Bueno Me parece importante En definitiva Traer a colación Estos recuerdos Porque Bueno Como dice Jauretche Los pueblos Que no conocen Su historia Repiten Los mismos errores Y me parece Que con esto Hay que insistir Hay que instalarlo Esto no es gente Muy distinta A la que Hoy está Trabajando En política Tenemos que Recordar Que Después del 55 Argentina Con el gobierno De los dictadores Aramburu Y Rojas Adhirió al Fondo Monetario Internacional Es verdad Sí Tenemos que recordar Que lo mismo Ocurrió Durante el gobierno Del dictador Onganía Y durante La dictadura De Videla Regenciada O gerenciada Por Martínez Dios Que ahí Comenzó La guerra externa Ahí comenzó La importación Indiscriminada El cierre De la industria Nacional Entonces No se trata Simplemente De episodios De represión Feroz Porque sí Sino que Lo que se reprime Es una idea Es una idea Liberadora Es una idea De Bueno La famosa dicotomía Liberación Independencia Patria Sí Colonia No Bueno Sí En nuestro país Mucha gente Que se siente Mucho más Colonia Que patria Y creo que De nuestro lugar Tenemos obligación Por lo menos De dejar Para Las generaciones De nuestros hijos Y nuestros nietos El mensaje Del recuerdo De la historia Para no repetir Los mismos errores ¿No? Claro ¿Vos sabés que en la ¿Qué tal César? Julio ¿Qué tal Julito? Sí Bien Que el diario en la nación El diario en la nación Que se siente tan Digamos Como la prensa seria En ese efeméride Que edita Edita Semanalmente No figura para nada Ese acontecimiento La del 9 de junio Del 56 O sea que Fijate vos Como Como Dejan Dejan de lado Estos acontecimientos Que para nosotros Creo que para la historia Son Pero Fue una catástrofe Digamos Pero claramente Así como hoy hay complicidad De los medios Hegemónicos Se lo llama así Pero De los medios que Digamos Que Publican una noticia Y se repite simultáneamente En 200 canales de televisión En 500 radios Digamos Que Prácticamente Son los responsables O por lo menos Principales Responsables De la colonización cultural Que tienen muchos De nuestros Conciudadanos Es decir Hay gente que les cree Porque lo dice Tal o cual personaje O periodista Y lo toman Como la verdad revelada Este Y evidentemente Tienen buena prensa Y el sector Popular El sector nacional No tiene buena prensa Claramente Y eso Bueno Se repite No es diferente El 55 Del 66 Del 76 Diría yo De parte De la década Menemista Y de lo que Pasó En el 2015 Y el 2019 Aparte César Si uno revisa Los nombres Se encuentran Con Los Abuelos Los tíos Los primos De los que están Hoy En la variedad Enferente ¿No es cierto? Si si Son las mismas familias Por eso digo Que es importante Recordarlo Porque uno Cuando habla de la historia Dice Bueno esa gente Ya se murió No no Pero los Los intereses De esa gente Siguen vigentes Y tienen Sus representantes Lo que pasa Es que Han cambiado Las modalidades Es decir En una época Y eso Y eso no es solo Argentina Fue de Latinoamérica Eran los golpes De estados militares Y ahora no hace falta No no Con algunas Algunas noticias Falsas Y maniobras De prensa Se cooptan Opiniones Y se ganan elecciones También Pero bueno Con cuatro jueces Con cuatro jueces Claro Bueno Bueno Hoy Hoy Con cuatro Con cuatro jueces Dos de los cuales Entraban por la ventana Y partimos justicia Durante La dictadura De Videla Con tres Militares Formulábamos leyes No hay mucha diferencia ¿No? No no Gracias Les quiero dar Otro dato Otro dato Interesante Dale Para la próxima charla Ayer estuve con un amigo Historiador Compañero Estudioso De los temas De la historia argentina Néstor Cremonte Que tiene un trabajo Muy interesante Que me parece Que en esta radio Se tendría que ventilar Y es una investigación Sobre La base De Punta Indio Que coincidentemente Es la base Donde salieron En el 55 Los aviones Que bombardearon Plaza de Mayo Y durante La dictadura De Videla Los aviones Que tiraban En el río De la plata De la plata A los detenidos Hay un común denominador Hay un trabajo histórico Importante Y creo que es importante Porque Vale la pena Tener en cuenta Que las cosas No cambiaron tanto Y lo podemos invitar Para que nos cuente Sí, sí Lo podemos invitar Sí, sí Lo podemos invitar El jueves que viene Listo, listo Macanudo Fenómeno Un abrazo Nos vamos a otra pausa Y nos vamos a ver Con una canción Un poco antigua Pero a mí me encanta Se llama El gallo rojo Amén Ay, si es que yo miento Que el cantar Que yo canto Lo borre el viento Ay, que desencanto Si me borrará el viento Lo que yo canto Se encontraron Se encontraron en la arena Los dos gallos Frente a frente El gallo negro era grande Pero el rojo era valiente El gallo negro era grande Pero el rojo era valiente Si es que yo miento Si es que yo miento El gallo negro es valiente El gallo rojo es valiente Pero el negro es traicionero Si es que yo miento Si es que yo miento Que el cantar Yo te lo abierto No se rite un gallo rojo Más que cuando está ya muerto No se rite un gallo rojo Más que cuando está ya muerto No se rite un gallo rojo Si es que yo miento Si es que yo miento Si es que yo miento Que el cantar Que yo canto Lo borre el viento Si es que yo me borre el viento Lo que yo canto No se rite un gallo rojo Gracias.